Mi nombre es Rosa Reséndez, mi compañía es de Rosy's Toxidos, estamos ubicados en el de Sky Mall, la 75 Avenida y Tomas, y ofrecemos servicio de renta de toxidos. Me gustó mucho toda la información que no sabíamos sobre los planes de negocios, las estructuras que podemos tomar sobre los negocios, tenemos mucha información que realmente nos ayuda a expandir más nuestros negocios. Todos los dueños de pequeños de negocios creo que deberíamos asistir a estos programas porque son muy buenos y nos ayudarían mucho a crecer nuestros negocios. Gracias, gracias por el servicio que nos dan y gracias por toda la información que nos ofrecieron.